La Escuela de Cine de la Juventud Lo hacemos con muchísima ilusión y cariño para todos vosotros Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Rodríguez de la Juventud Y gracias también, están con nosotros los importantes actores Que os contarán sus experiencias Y gracias a mis colaboradores y sobre todo a vosotros Que sin vosotros esto no es nada Inaugurar este segundo curso de la Escuela Municipal de Cine de Guardia del Monte El año pasado la verdad es que a muchos os conozco Sois repetidores pero con el curso avanzado Lo cual es fantástico, va a responder continuidad a un proyecto Que el año pasado nos ilusionó a muchos Pero aquí en esta escuela se aprende lo que está detrás de la cámara Y es importante para Mar en Cine Conocer desde cómo se realiza un guión A cómo se viene la fotografía Cómo se dirige una película Cómo se maquilla absolutamente el sonido Con remedios que tenemos que detrás de la mente En estos tiempos difíciles escasean Pero con imaginación, con ilusión y con compromiso Pues seguiremos apostando por que esta escuela No se quede en un curso avanzado Sino un siguiente curso para que podáis repetir Por lo que es la mente, los amigos que ya no estáis Nada más, muchas gracias Bueno, la verdad que fue un gusto muy grande La pasada edición de este curso Llevamos adelante un trabajo en equipo muy bien logrado Que al final que distalizó en este corto Muy linda experiencia y espero que se repita Yo creo que sí Desde que vi el proyecto me gustó mucho Porque además yo soy de Guadilla Entonces me parece fantástico trabajar al lado de casa por fin No voy a dejar tanto Entonces vais a ver conmigo lo que es producción Y bueno, estoy encantada de pertenecer a este grupo De colaboradores Y me parece un proyecto maravilloso Que en el cine español necesitamos Que nos dé mucho trabajo a todos Nada, Aronio, ¿cómo seréis? Pues bueno, nos acercaremos a la teoría de los géneros cinematográficos Desde el inicio Cómo se fueron gestando estos géneros Y el impacto que han tenido en el cine de nuestros días El nivel de entusiasmo que tuvimos el año pasado Con los alumnos es difícilmente superable Os lo digo porque estamos tremendamente orgullosos De la implicación que tuvieron los alumnos del año pasado En el curso Lo primero que hice tenía 18 años Y fue porque hicieron un casting en mi instituto Y bueno, me apunté Pues porque se perdía clase y estas cosas Me salió, era un personaje pequeñito Pero muy bien Y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar poco a poco Cuando uno hace lo que le gusta Es muy poderoso Lo que pasa es que hay que currar Currar, hay que estudiar Hay que... Antes no hay fines de semana Quiero decir, no es... Hago lo que me gusta Y es todo fácil Por lo menos para mí Yo no siento que haya sido todo fácil Lo disfruto Porque es una lección y quiero Pero... Pero no es una profesión cómoda Bueno, pues buenos días Bueno, ahora mientras escuchaba Y no escuchaba a Ángela Porque... Evidentemente un actor siempre está preparando Y dice ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué salía? ¿Qué salía? ¿Qué salía? ¿Qué salía? ¿Qué salía? ¿Qué salía? Y cuando la escuchaba decía ¿Y eso lo quería decir yo? Me gustaba mucho el cine y el teatro Pero jamás pensé Que esto se pudiera hacer Que no pudiera trabajar en eso Hay demasiada gente dedicándose a esto En este país Para la producción que hay Eso es así El talento y el trabajo Son dos herramientas fundamentales Para utilizar Unos elementos que no había antes Que ahora sí hay Que es relativamente fácil Poder hacer cosas Poder hacer cortos Largos guiones Rodarlo Vamos hacia un mundo Donde eso cada vez Va a ser más barato Más accesible Y donde solo el trabajo Y las ganas Y el entusiasmo Van a marcar un poco La criba De que trabajos van a llevar I guess you are thinking of me now And you know that I'm thinking of you Baby please love me one more time Cause you know that you're the only one And I say oh believe me Cause you are the one And I say oh believe me Cause you are the one Cause you are the one No 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 CC por Antarctica Films Argentina